Hola, mi nombre es Ana María Preciado Monsalve, soy estudiante de la Universidad Pontificia Bolivariana de Licenciatura en Inglés y Español e hice parte del Colombo Americano, por ello me fui de intercambio a Estados Unidos, estuve en la ciudad de Fredericksburg, Virginia, estuve por seis meses de enero a julio del presente año y allá realicé mis estudios de inglés. Los hice con el fin de mejorar mi inglés porque quiero ser maestra, entonces considero que debo tener una buena habilidad para manejar el inglés como segunda lengua puesto que quiero ser maestra. Este programa llenó mis expectativas porque aprendí y mejoré mis habilidades lingüísticas y orales en el inglés, entonces aparte de haber aprendido todo el idioma inglés como segunda lengua, conocí también personas de otras culturas lo cual me permitió entrarme más en ese contexto y practicar mi inglés.